El pasado viernes una potente tormenta con mucho aparato eléctrico sobresaltó a los vecinos de la localidad jiennense de Bejijar. Han pasado tres días pero allí no se habla de otra cosa. Un tremendo rayo cayó en la localidad y ha provocado muchos desperfectos, sobre todo en electrodomésticos. Decenas de vecinos ya han reclamado a su seguro las averías que ocasionó. Beatriz Mateas. Unos dicen que el rayo cayó en la parroquia, otros que en la piscina municipal, pero aquí en el campo de fútbol a las 6 de la tarde, cuando jugaban 40 niños dos partidos de categorías inferiores, la luz se fue, el cielo se iluminó y sonó una gran explosión, un susto tremendo que afortunadamente no ha tenido más consecuencias que decenas de partes que los vecinos han presentado a su seguro. El rayo fue tan grande que todo el mundo creyó que le cayó encima. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. La borrasca era muy fuerte, la tarde pintaba mal, pero aquí incluso los pequeños siguieron con su partido de fútbol. Eso fue como si la electricidad estuviera encima de nuestras cabezas, fue una cosa, yo eso no lo he visto en mi vida. Para el que estaba en casa la cosa no fue menos. Yo coja que estoy y todo, pegué un salto y me fue a la otra punta de la habitación, diciendo, ay Dios mío, líbranos de todo lo malo. Que retumbó todo hasta las paredes y entonces, vamos, a mí se me cayó un trozo de pared. Por eso hoy se siguen evaluando daños y dando parte al seguro. Mi tele no funcionaba. A mí me se ha roto el frigorífico, me se ha roto lo de la telexistencia, me se ha roto el portero. Pues sí me ha roto la vitrocerámica, dos televisores, el receptor de satélite y un DVD. La conexión a internet también se cortó durante 24 horas. Hoy los vecinos esperan la llegada de los técnicos del seguro para ver si su póliza cubre los daños. Mientras, se intentan determinar dónde cayó el rayo con el que tembló este pueblo de 3.000 habitantes.